Pues amigos de DNA, evoluciona su amigo Alexander Herrera. ¡Uh! ¿Cómo están? Pues ya, aquí andamos. Pues como están viendo aquí por el Facebook, por el canal de YouTube, todas las rutinas, la suplementación, los tips, las recetas de mis compañeros y mías. Entonces vamos a subir un poquito más para más información para ustedes. Cualquier duda, comentario, háganoslo saber. Allá a la página o hasta en inscribirnos personal y este, pues ya. Entonces ahí, manita arriba a la página. Pues ya, obtuvimos el Pro Card, gracias a Dios, este, ahí en Norteamérica. Estuvieron un gran, 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 gran evento. No fue fácil, a mí me costó cuatro años buscando el Pro, buscando el Pro. Entonces, este, hasta que se dejó. Estaba en Tijuana Pro, en el segundo, en el Mister Olimpia. Quedó en tercero, en el Amateur, en el International, quedó en segundo, en el, en el Norteamérica, quedó en cuarto. Y ahí por ahí me queda uno todavía. Ya, de tantas competencias, pues ya no me acuerdo. Pero, pues ya, este, otro vimos el Pro Card. Lo vamos a estrenar ahí en el gran evento de Arnold Classic, el 2 de Marzo. Estamos tranquilos ahorita, relajados, entre comillas. Emocionadísimos porque ya, ya quiero empezar con la preparación. Una buena friega. Empiezo mi preparación hace unos 15 días a 22 días. Este, ya, depende de lo que diga mi coach. Como todo atleta, eh, no, de todas las preparaciones, nos hacemos chequeos en médico, con médico, para que esté todo bien. Pues todo lo que tomamos, todo, todo, para que esté bien todo el sistema. Entonces, ya, obtuvimos los resultados, todo bien, todo tranquilo. Y vamos a dar el paso. El año pasado quedé en segundo, en el segundo, de 80 países. De gran fortuna quedaron en segundo. Estuvimos ahí, por poquito. Pero, pues ya, se hizo todo. Buenos resultados, para mí satisfecho. Pero siempre tirar al número uno. Eh, lucha, lucha, que hasta que tus ídolos se convierten en rivales. Entonces, vamos a codearnos ya, con mis ídolos aún, todavía. Este, pero, pues ya tirar, ya enfocarnos. No hay nadie. Vamos a enfocarnos en uno. Eh, no, en esta preparación, lo hice en la pasada. Una de las tracciones, todo concentrado, al 100. No al 90, ni al 80. No es de romper ni una dieta. O sea, todo al 100. Al 100 en el entrenamiento. Al 100 en la mente. Al 100, la alimentación. La suplementación. La concentración. O sea, todo, todo el descanso. Todo al 100. Entonces, ahí vamos a dar unos tips. Unos tips ahí a, a cómo preparar la comida. Cómo, cómo hacerlo. Ir a, a, ir a, al, al supermercado. Qué comprar. O al, a la carnicería. Voy a compartir mis entrenos. Mis tips. Les voy a dar tips allá. Este, cómo voy. Mi proceso. Eh, cuánto subo. Cuánto bajo. Cuánto peso en mi preparación. Vamos a ver desde el hotel. Ya, hasta la competencia. Vamos ahí a saludar a todos. Entonces, su amigo Alexander IFBB Pro. DNA evoluciona. Cualquier comentario. Aquí andamos. Woo.